Perdón, perdón, perdón. Lamens. Sí. ¿Es presidente de San Lorenzo? Correcto. ¿Tinelli vicepresidente? Exacto. ¿Cómo la es Lamens? Sí. Porque siempre lo ponemos a Tinelli en el ojo de la tormenta, bajo el cenital, porque es Marcelo Tinelli, pero Lamens es el presidente. Correcto. ¿Conoce la barra de San Lorenzo? Yo creo que la debe conocer. ¿Tiene contacto con la barra de San Lorenzo? Y ahí yo ya no sé, ¿cómo puedo saber lo que hace Lamens? ¿Qué puede hacer Lamens para erradicar la barra de San Lorenzo? ¿Hace algo? Eh, si vos me decís la hinchada que yo veo todos los domingos de San Lorenzo que voy a la cancha y que no tira un papelito, te digo que siga como está. Si vos me decís esta hinchada... A ver, a ver, a ver, vos estás justificando la hinchada de San Lorenzo, ya es una cosa increíble. Si vos me decís la que mató... A ver, a ver, a mí, de no puedo conocer a un barra, y vos para defender a Lamens, vos para defender a Lamens sos capaz de decir que la hinchada de San Lorenzo son todas menitas de calzas. Si vos me decís que es la hinchada que mató a Ulises Fernández, que vayan presos. Supongo que debe haber integrantes de aquel momento, ¿no? Pero esta hinchada no registra un incidente... ¿No fueron a apretar a Migliore y a Botinelli en el usuario? Hace poquito tiempo, se terminó las tromadas, y no pueden entrar más al club. Cinco derechos de admisión ahí. Perfecto, perfecto. Está bien, Dani, igual no con poco... Pero no con Lamens, no te vas a... Pará, pará, pará. No es que son monaguillos de la parroquia de San Lorenzo, te digo, fueron a apretar a Migliore y a Botinelli. No con Lamens. Ah, duda, ¿no? No con Lamens. Bueno, no, está bien, pero... Te te ríes, Lamens barrió la barra de pie. Eso fue... Desapareció la violencia con las dos. Yo dije que desapareció, yo dije que los conozco. Me está diciendo que sí, que tienen un papelito. No, 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 no. Vos me preguntaron si tenías relación, calculo que sí. Lo que pasa es que... Si los conoces, perdón, calculo que sí, tienen relación. Ahora calculás que sí. Lo que pasa es que me observaba que yo sí. Lo que pasa es que hay anarquía. Pero, 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 todos... No, 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 Lamens, vos calculás, suponés. Y cuando yo dije que no los conocías, vos me dijiste... ¿En qué y dónde vivís? Yo me hice cargo de lo mío. Yo no puedo creer que vos no sepas quiénes son. Y vos sí podés creer que Lamens, presidente de San Lorenzo, no los conozca. Sí, que saben quiénes son. No, me dijiste que no sabés si los conocen. No, me preguntó si los conocen. ¿Los conocen? Creo que sí. Si tiene relación. Para mí hay un hecho grave de San Lorenzo. El hashtag, el hashtag que ya en este momento nacional es Quinta Tendencia Nacional. ¿Ahora? El hashtag, exactamente. No vayamos a las canchas, ahí escribí lo que tengas ganas. Voy a leer algunos que van escribiendo los muchachos. ¿Te voy a empezar el campeonato? ¿Te puedo decir a todos? ¿Te puedo decir a todos? Que se dejen de decir, no conocemos, lo conocen. Los conocemos todos. Y los dirigentes conocen a todos. Bueno, en San Lorenzo hay un último episodio que a mí me llamó la atención. ¿La Barra Bá fue determinante en romper el contrato de Miglioré? Me parece que sí. Vélez también tiene que responder porque murió una persona en la herrería y hay un caudal de entradas de Maravilla Martínez que supuestamente una disputa en la Barra Brava. Racing tiene que resolver porque en su sede mataron a un chico y después lo tiraron y hicieron pasar que estaba ahogado a las 4 de la mañana en la sede. Pero eso es cuando... ¿Te puedo decirle una vez? ¿Uno más, Paulo? ¿Pauro? 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 No, no, no entiendo. ¿Cómo lo van a echar del club por hacerle... Lo estaban reputeando. Tomé un gol. Hace... No jugó más que San Lorenzo. Pero también lo que genera violencia es que nadie... Es que cara haga así. No. O sea, genera violencia que un jugador haga así. Para algunos genera violencia, para otros no. Ahora, genera tanta violencia que acaba de contar Paulo que se tenga que ir un jugador a raíz de lo que pasa, como fue el caso Miglione. Miglione tenía una causa judicial. O sea, no tiene papel, no hay trompa de verdad. ¿Pero genera violencia? Pero, 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 pero... Hágase la tenia rama. No mezclen los tantos. Miglione tenía un vínculo personal. Con la barra de San Lorenzo. No mezclen los tantos. Porque acá es una disparada que tiramos todo de la barra. Pero, pero, perdón. Yo, cuando lo tenía contratado a Miglione, sabía que tenía un vínculo personal con la barra de San Lorenzo. Sí, pero cuando Miglione habló, cuando Miglione habló, todo cambió. Cuando Miglione habló, todo cambió. Y eso fue el código que se rompió. No, me extremo los tantos. Una cosa es lo personal, y Miglione se va por su vínculo personal y por las cosas que pasaron de él. Y cierta gente a nivel personal no tenía nada que ver San Lorenzo. Lo apoyaban tanto. Cuando estaba preso Miglione todos lloraban. ¿Por qué recién del contrato Miglione? Pobre Pablito, pobre Pablito. Llegó a lo rajaron a patar el pueblo. Es raro, ¿no? ¿Qué tiene que ver? De todas maneras habían contratado a otro arquero. Muchos dirigentes utilizan a la barra. Si ahora contrataron otro arquero más ahora y Miglione estaba libre... Porque Miglione necesitaba irse, Nico, a otro lado, por un tema personal. Llegó la...